París en un día con lluvia, de todas maneras, detrás nuestro está el jardín de las tuyerías y vamos a hablar de la moda con una amiga holandesa, ¿tu nombre? Julayka Julayka, bueno, hablemos un poquitito, ¿qué te parece la moda aquí en París? ¿Es distinta al resto del mundo? Sí, claro, definitivamente, sí Es como que hay muchísima más libertad, ¿no? Sí, sí, se puede pasar con Holanda y no hay tanta libertad como aquí Pero eso fue, me pasó ¡Epa! A diferencia de tu país, ¿qué características observás que en el tuyo no existen? Ahí viene, a ver qué tiene abajo Abajo de la camisa En Holanda es un poquito más cero, más monteano Y aquí es un poquito más concentrativo Si tuvieras que identificar cada país con ese tipo de moda Por ejemplo, en Estados Unidos En Estados Unidos es un tipo de moda Muy monteano Me encanta Porque es un poquito más... Como si tuvieras que decir, por ejemplo, Venezuela 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 también es bastante leve sumada También un poquito concentrativo Si lo cortado con la ropa Es macera Cuando vos elegís ropa, ¿cómo es el roco que se prefería? Ah, que sea muy... No, no, no No, 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 no, no No, 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 no Mirá qué lindo, ¿eh? Mirá los dos. Depende de la ocasión. Hasta la rodilla, presten atención. La artrosis de la rodilla. Bueno, Yulaika, muchísimas gracias por haber estado en el show de Videomatch para la televisión argentina. ¿Cuánto se hace? ¿La visita en la ciudad? ¿La yulaika, eh? Aplostando con los postres, Yulaika, ¿no? ¡Qué divina!